Queriendo honrar la corta pero fabulosa filmografía de David Fincher, les traemos el tercer y último ranking de este episodio. Top 5 repetibles dirigidas por David Fincher. Top 5, o sea, las top 5 cintas repetibles dirigidas por David Fincher. Entonces empezamos contigo, Ralfi, adelante. A ver, entonces, bueno, tengo una mención honorífica para ese top 5. Una película que encontré entretenida el par de veces que me la vi. No es la mejor, pero Panic Room del 2002. Es una película interesante, como que buena película dominguera. De ahí, La habitación del Pánico. Sobre, no había dicho el nombre en español. Para el número uno, entonces, tengo El Club de la Pelea de 1999. Esa película increíble. Los personajes, la historia, el giro final en la trama, la puesta en escena, incluso la caída artificial de los edificios al final se ve tan cool. A pesar de que se nota que es completamente artificial. Y la música. Excelente. La música. Uf. Ok. Que conste que Ralfi, de todo lo que mencionó, no dijo la actuación de Elena Bonamcar. Nada más digo. Ah, no, es que eso ya habíamos quedado de acuerdo. Ok, ok. Bien, bien. Ok, bien, Ralfi. Ok. Número dos. Siendo una contendiente muy cercana a la número uno. The Game de 1997. El juego. Esa película es increíble. Esa es muy, 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 muy buena. La hemos mencionado antes acá. Y también, igual, tiene un plot twist súper, súper interesante. O sea, la primera vez que la ves. De hecho, yo la primera vez que la vi me la dañaron porque me la había contado un amigo del colegio. Y me contó el plot twist. Igual me la vi. Para matarlo. Me siguió gustando muchísimo. La de Homero Simpson. Cuando salió de Star Wars. Exactamente. Bueno, y de paso, o sea, pronto, o sea, creo que esas son las dos que hemos mencionado. Esas son las próximas dos que vamos a hacer, digamos, las repetibles de esa década. Son esta, esa, The Game y Ellie Confidential. Creo que lo hemos hablado. Ok. Para que estén atentos. Sigue. Listo. Número 3 del 2007. Zodiac. Película increíble. O sea, no los noto muy convencidos. No, no, no. Es que estoy sorprendido que la tengas de número 3. O sea, y que hayas puesto. Sí, yo también. ¿Cuál fue la que pusiste antes de esa? The Game. No, no, no. Antes de esa. Fight Club. Fight Club. No, 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 no. Creo que, creo que el 66% va a estar de acuerdo, Fred. Listo. Número 5. Número 4, perdón. Gone Girl del 2014. Ya fue de los primeros episodios de los repetibles. Creo que no hay mucho más que decir. Sí. Y número 5. La chica con el con el tatuaje del dragón. The Girl with the Dragon Tattoo de 2011. Muy, muy buena. Wow. Sí. Sí, 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 sí. Es muy, muy buena. Ojo, no es como que me la voy a ver cada año. Pues una película, una película altamente apreciable. Y que si estoy en Mood Fincher, puedo verla. O incluso con alguien que no la ha visto, invitar a ver esa película. Ok, ok. Interesante. Buen, buen ranking. Ralfi, hay un par de cuestionables. Creo que yo, digamos, su cara lo relató. No creo que él tenga a The Girl with the Dragon Tattoo en su top 5. Creo que no. Vamos a ver, porque puede que me equivoqué, pero su reacción me dijo que no. A ver, yo. No, no. Si hubiera hecho de 10, hubiera estado de 7. Pero voy a decir las 5 más una mención honorífica. Que la mención honorífica, ya lo mencioné antes, subvalorada por ser comparada con las otras. El IEM 3 de 1992 con Sigourney Weaver. Esa sería mi mención honorífica. Es una película, obviamente cuando, creo que, no me acuerdo qué película estamos hablando la vez pasada, que, como que vimos una y las otras, como son, no son iguales, entonces, pero es que no sean, no es que sean malas. O de repente con lo de la trilogía de los dólares. Si las comparamos con el bueno modelo y el feo, las otras no son tan buenas, pero son buenas. Sí, sí. Entonces esa sería. Saben que me gusta Alien, pero las tres como que, comparada a las otras. Claro, que ese es el tema. Muy buena. Miren, miren, yo Alien 3 la vi hace poco, porque no me acuerdo qué fue. Estaba como... O sea, a veces me entran estas cosas, ¿no? Si, digamos un ejemplo, que James Bond, entonces, voy a ver las películas de James Bond, ¿cierto? O Alien, entonces voy a ver las películas de Alien. Llego hasta cuando empieza el tema de Alien contra Predator, ahí ya... Yo digo, ok, ya no más. Pero Alien 3 es una gran cinta, de verdad. O sea, yo... La última vez que la vi, yo me quedé, yo, wow. O sea, ya ahí se veíamos, entonces, pues como el tono, ¿cierto? De tipo Seven, de Fincher. Es que exacto. Es que su estilo... Es que el estilo es como es tan diferente. Sí. A las otras. Con Toika, las otras no son del mismo director, pero digamos que las otras dos tienen... No sé. Tienen su estilo, pero esta es un poquito diferente a esas dos, incluso. Es más, es más, te pregunto algo, Joe. Digamos, esta pregunta está interesante, ok. Si vas a rankear las tres primeras Alien, del punto de vista visual, de cómo lucen las películas, ¿cómo las rankearías rápidamente? ¿Cómo lucen? ¿Cuál podría ser? Número uno. Creo que es fácil la número uno. O sea, es que no sé. Es que no sé si me voy mucho con el gusto o qué, pero es que a mí me gusta más la uno. Me gusta en orden. En ese orden me gusta. En serio, o sea, para ti, la dos Alien luce mejor que la tres. ¿Luce? Sí, de repente no, obviamente. O sea, es que la fotografía de la tres es muy diferente a la de la dos. Por eso. Muy, muy diferente. Bueno, Ralfi, ¿tú cómo las pondrías? O sea, si nos vamos a imágenes, la pondría uno, tres, dos. Es más, probablemente a cómo me gusta la película en general, uno, tres, dos. Es más, mire, yo la pondría así también, uno, tres, dos. Y si lo escucho sin volumen, tres, uno, dos. En serio, en serio, en serio. Porque es que visualmente Alien 3, o sea, es fantástica. Es fantástica realmente, o sea. Pero bueno, continúa, Ralfi, disculpa, interrumpimos tu ranking. No, era el de Joe, de hecho. Era el de Joe, perdón, sí. Bueno, entonces arrancamos con las cinco. A ver. Mi top hasta las cuatro primeras se parece mucho a la de Rafa, aunque hay unas en cambio. Pero en las cinco se ve una diferencia. La chica del tatuaje de dragón la tenía, si hubiera hecho 10, la tenía debajo de Alien 3. Entonces, mi número cinco es de Social Network, la red social del 2010, con J.C. Eisenberg, Andrew Garfield y Jocelyn Timberlake. La número cuatro, creo que hasta la tuvimos igualita. Gone Girl, de 2014, con Ben Affleck y Rosa Moonpike. La número tres, aquí la tenemos cambiada. The Game, de 1997, con Michael Douglas y Sean Penn. Tengo de número dos, Zodiac, de 2007, con Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo. Y obviamente, lo obvio, ya lo había dicho antes, la número uno, Fight Club, el club de la pelea, de 1999, con Brad Pitt, Edward Norton y Elena Bonham Carter, contando Seven, para mí, la que más me ha repetido de David Finch. No, sí, o sea, ya con lo que dijiste, yo creo que te ha visto más el caso de Benjamin Button que Seven. No, no, no. Porque ese día el cual me ha visto dos veces. Benjamin Button, la he visto dos veces. No puede ser, o sea. ¿En serio? Dos veces. Es increíble. O sea, yo ahora esperando la vi una. La vi una vez en el cine y la vi una vez en streaming o alquilada, no me acuerdo. O sea, o sea, con los episodios que hemos tenido aquí, algunas de las películas que hemos mencionado, o sea, obviamente, pues no todas muy repetibles, porque si no hubiera sido episodios en las repetibles. Pero hay un par, digamos, porque yo se ha salido con que la he visto sesenta y la he visto cincuenta y yo digo, bueno, seven, siete, siete, siete y se sale con doce. Oiga, eso era como para, no sé, yo creo que hubiéramos estado frente a frente, te meto una cachetada yo. Es serio, es serio. Estuve a punto, estuve a punto. Pero bueno, un ranking interesante y por lo menos, digamos, con el que diste hace un momento, va más o menos, digamos, pues no, hay una consistencia ahora sí. Se dio algo de consistencia, ¿ok? Bueno. Todavía no sé cuál es la inconsistencia anterior, pero bueno. Ya, ya, o sea, cuando salga el episodio la vas a ver, tú mismo la vas a detectar y los repos, obviamente, lo van a decir en la sección de comentarios, si han visto los episodios anteriores, porque también tenemos que hablar de los episodios anteriores, ¿ok? Bueno, mi ranking, empiezo con menciones honoríficas. Quiero, digamos, distinguir, lo he hecho anteriormente, ¿cierto? Una serie de televisión que se llama Mindhunter del 2017, ¿cierto? Que realmente tiene todo el toque de David Fincher, ¿cierto? O sea, se nota clarito que es su creación. Esa serie, digamos, me encantaba, pues lamentablemente, pues ya creo que quedó en dos, tres temporadas, ¿no me acuerdo? Dos, dos temporadas. Sí, sí. Y creo que la última temporada fue el caso, digamos, de los asesinatos de los niños de Atlanta. Creo que fueron tres temporadas, yo. ¿Tres fueron? Ya, ya, ya confirmo. Creo que sí, sí. Ok. Bueno, o dos, no me acuerdo. Creo que dos. Ya confirmo. Sí, creo que dos, sí. Pero fascinante, fascinante, digamos, y tiene todo el toque, digamos, de Fincher y yo sí quiero mencionar. Dos temporadas. Dos temporadas. Sí, y no continuo. Mención honorífica para, ahí, digamos, entonces, es gracioso porque creo que cada uno de ustedes dio una mención honorífica, ¿cierto? Sí, entonces, y yo tengo las dos que dieron ustedes. Primero, Alien 3, de 1990, con Sigourney Weaver, Charles S. Dutton y Charles Dance. Como he mencionado, digamos, visualmente una gran cinta, o sea, altamente repetible. No sé, a lo mejor, digamos, soy muy fanboy de Fincher, pero a mí esa película no me desagrada, o sea, y yo me acuerdo cuando la vi en el cine, a mí no me desagradó, a mí no me, no me, o sea, no me decepcionó. Bueno, quizá, me decepcionó un poco la toma al final, digamos, de, creo que, que ustedes saben a cuál me refiero, de Ripley, digamos, ese, ese efecto cuando iba, iba a caer en la, no sé si era lava o yo no sé qué era, pero, pero si ese efecto ahí. La lava espacial, güey. Fue, 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 fue víctima de, de la época. Sí, sí, y, sí, los efectos especiales y el, ¿cómo, cómo, cómo le llamaba el, y el, 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 el bicho que le salíamos, entonces ella lo agarra y se lo lleva. Esa escena, vamos, que debió haber sido como el, lo más impactante ahí, tú la ves ahora, pues bueno. Pero, pero ese es un tipo de cosas que Fincher no quería que salieran, sí, vamos a entender, y bueno, y lamentablemente, pues bueno, manipularon todo y le dañaron su cinta. Y la otra, Pan, eh, La Habitación del Pánico, Panic Room, del 2002, la mencionó Ralfi con Jodie Foster, Forrest Whitaker, Jared Leto, Polito y Dwight Joachim. Una película, yo recuerdo con Ralfi, esa película tiene algo, o sea, porque uno, no sé, se la encuentra uno por ahí, entonces dan ganas de verla, ¿cierto? Porque tienen, tienen un buen tono, eh, hay una escena, vamos, que es un poco, eh, o sea, ¿no? Eh, fuerte cuando el personaje Dwight Joachim mata, digamos, al personaje de Jared Leto, eh, pero, pero, o sea, la actuación de, de Foster, digamos, es buena. Y hay, hay una, ¿cómo se llama esta? Kristen Stewart, ¿no? Es la, es la, es la que es el papel de, de la niña. ¿De la hija? Sí. Entonces, una muy buena actuación también, creo que es el papel de asmática en esa, en esa cinta. Creo que sufría era de asma o algo, o sea, de diabetes. No me acuerdo, ¿qué es? Sí, sí. Diabetes, no me acuerdo. Pero bueno, esas fueron mis menciones honoríficas. El top cinco. La número cinco, Fight Club, el club de la pelea, 1999, con Edward Norton, Jared Leto, Meatloaf, y bueno, y una actuación bien dudosa de Elena Bonham Carter. Pero bien, bien dudosa. La número cuatro, eh, creo que ninguno de ustedes la mencionó, yo, y quisiera saber por qué ustedes le tienen aversión a esta película, que a mí me gusta mucho, The Social Network, la red social. La tuve de cinco. Con Jesse Eisenberg, ¿sí la mencionaste? Bueno, ok. Sí, yo soy el que, el que nunca, a mí esa película no, no me parece repetible, no es una mala película, pero nunca se me ha pasado por la cabeza, ey, ¿sabes qué? Hace rato que no me dejé de Social Network. Es más, cuando estoy en algún lado y la tienen en televisión, la puedo ignorar perfectamente. Pero así como, como cuando hablábamos de el momento de irse al baño en, en The Wolf of Wall Street, esa película no es el momento de irme al baño. Ok. Primero que todo, yo, mis disculpas, ¿no? Porque no, no, o sea, no me acordaba que la pusiste número cinco, entonces ofrezco mi disculpa. Y segundo, Ralph, yo no puedo creer una película con tu cantante favorito, Justin Timberlake, no entra en tu top cinco. Desde NSYNC. Exactamente, desde NSYNC. Cuando me salió las coreografías y todo. Claro, claro, de bye, 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 Ralph y así. Yo me acuerdo. Por supuesto. Sí. Pero no, pero yo era Team Backstreet Boys, honestamente. Bueno, obviamente vamos con Jesse Eisenberg, que lo mencioné anteriormente, es en el papel de Mark Zuckerberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake y Armie Hammer. La número tres, Gone Girl, perdida en el 2014 con Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris y Tyler Perry. La número dos, no me acuerdo quién fue que concordó conmigo si la tenía número dos, The Game, alguien tuvo The Game número dos, Ralphie. Sí, totalmente de acuerdo al juego de 1997 con Michael Douglas y Sean Penn. O sea, The Game es una de esas cintas, al igual que esta, y les quería preguntar eso también. O sea, hay algunas películas noventeras que se ven como modernas. Sí me van a entender, o sea, esta es una de esas, Seven. O sea, pero modernas, digamos, o sea, no digamos, o sea, pues no, que cuando digo modernas, es como si se hubiera estrenado ahora. O sea, que si se estrenaran ahora, creo que nadie se quejaría de nada. Sí me van a entender, o sea, por el tema de la tecnología y eso. Quizá con el tema de la biblioteca, un ejemplo, sí, o sea, y los libros y eso. Pero, digamos, The Game, creo que también califica como esa hit, fuego contra fuego, es otra de esas películas. O sea, pues no, donde la tecnología, digamos, no tiene tanta presencia y son, o sea, creo que en mediados de los 90, ¿cierto? Hubo como una ráfaga, digamos, ahí de películas que, o sea, pues que, que, es que no quiero pisar categorías, ¿sí? De que ha envejecido bien, ¿sí? O sea, y que son como películas que se ven más modernas, digamos, o sea, pues que no sé, que, ah, ¿qué les digo? O sea, películas, digamos, como hechas a inicios de los 90, unos dos, tres años antes, ¿sí? O sea, que no ha envejecido bien, digamos, o sea, pues no, como Total Recall, sí me van a entender, esa película no ha envejecido bien, ¿sí? Pero estas cintas, digamos, o sea, yo, yo, yo pienso que si uno que otro cambiecito ahí, tú las podríamos estrenar ahora, yo creo que nadie se quejaría de nada, digamos, ni con Seven, ni con The Game, ni con Heat, ¿cierto? Fuego contra fuego, no sé qué opinan ustedes. Ciertas cositas, sí, ahora las hablaremos, pero sí, es cierto, en general, en general, macro, sí, pero sí tiene sus detallitos, que obviamente las hacen desde la época. Claro, una película que va para 30 años, pero yo me refiero a, o sea, que son como parte, digamos, más parte de los Hollywood modernos, ¿cierto? Que uno la vea como películas viejísimas, ¿sí modo de entender? O sea, digamos, no sé si la comparas con otro. No es Terminator, por ejemplo, que Terminator es una película que la estrenas ahora y... Es más, hasta la misma Terminator 2, ¿sí modo de entender? O sea, pues que obviamente que la hemos aplaudido tanto y demás, que es un tema, o sea, que le tenemos un cariño a esa película, esa película es un producto de su tiempo y se ve, ¿sí modo de entender? O sea, a eso me refería, como a ese punto, digamos, Telma y Luis, ¿sí? Es una película de ese tiempo, es de 1991. O sea, es como a ese punto, digamos, bueno, les tengo un perfecto ejemplo, si vamos a comparar a Seven, creo que es una película, y Ralph me lo puede como confirmar, creo que ese mismo año se estrenó una película que se llamaba, creo que a Joe le encantaba mucho, Copycat, con Sigourney Weaver, el asesino que imitaba... El imitador. Sí, con Sigourney Weaver y creo que como se llamaba esta, la de piano, no era con ella. Holly Hunter. Sí, ella actuaba ahí, ¿no? Era ella, con Holly Hunter y Sigourney Weaver, no era ella. Yo sé que la Sigourney Weaver era una, Copycat. Bueno, esa cinta es también sobre un asesino en serie. Sigourney Weaver y Molly Hunter. Holly Hunter. Holly Hunter. Holly Hunter, bueno, bueno, entonces, Copycat, si uno la ve hoy por hoy, una película que se ve que es de los 90, sí me van a entender, la otra está Species, también una película noventera, sí me van a entender, pero yo puedo ver Seven ahora y no la veo como una película noventera, no sé si me van a entender, ¿sí? Entonces, y eso es lo mismo que me pasa a mí con The Game, o sea, el juego. No, es que, es que, es que, es que, es que, por lo menos todo el tema del vestuario, eso no es muy de, de los 90, sino que, o sea, Morgan Freeman parecía con Freebogar, o sea, no es una moda, digamos, de los 90. Sí, sí, no pensamos tanto en las categorías, pero sí. Entonces, Brad Pitt sí tenía como una ropa más normal, pero no era nada de época. Sí, yo, yo... By the way, ¿sabes quién también aparece en esa película? ¿Quién? Will Patton. ¿En Copycat? Ajá. Will Patton, mira, precisamente, ¿eh? ¿Te das cuenta? Bueno, bueno, entonces, a eso yo me refiero, y yo siempre tengo una teoría, Joe, y ¿sabes qué es? Si tú tienes, digamos, una película donde aparecen hombres vestidos de traje, caminando por una ciudad, no envejecen mal. ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta? O sea, pues es muy difícil que tenga una película, vamos, de hombres vestidos de, de, de traje, porque los, los, los trajes sí cambian de estilo y demás. Claro. Pero no envejecen mal, sí me voy a entender, o sea, 12 Angry Men, los dos hombres en pugna, o sea, blanco y negro, pero hablamos en ese momento que la película no envejeció mal tampoco, ¿sí? Entonces, o sea, pues es, es eso. Entonces, si tienes eso... Y, 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 y envejeció bien el tema de los trajes porque, no necesito acuerdas, pero en los 90 estuve muy de uno del saco, cruzado. Ajá. Y no lo usan. Entonces, eso también la hace, digamos, menos, menos que uno la pueda poner que es de esa época. Exactamente, eh, eh, exactamente. Bueno, pero esa es mi número dos, The Game, el juego de 1997, y la número uno, Joe, de la... Zodiac. Zodiac, por favor. Del 2007 con Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo. Entonces, Repes, nos cuentan, por favor, en la sección de comentarios, ¿cuál de los rankings les gustó más? Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.